Gustavo, quería que me comentes sobre este taller de zapateo tradicional que se va a dar mañana viernes. Bueno, muy buenas tardes, gracias por venir. Sí, es una nueva propuesta que está pensado desde el Valeria Inco, pero es a la apertura de la comunidad, es decir, no es solamente para nosotros, sino que es para todo el público. Y sí, la idea es tener un tallercito de zapateo tradicional. Nosotros acá en Sport no contamos con el tiempo por la cantidad de actividades que hay. Así que bueno, pedimos permiso en el SIC, donde yo trabajo, donde tengo un taller de inclusión, de danzas tradicionales. Así que bueno, por medio de la Dirección de Cultura nos pudimos ubicar el viernes y también conseguir el lunes, como una nueva modalidad, una nueva propuesta de solo ir a la clase de zapateo, que nosotros lo hacemos dentro de la clase. Pero bueno, eso sería como para principiantes que quieran incurrir e incursionar en el tema del malambo norteño, sureño, zapateo para danzas tradicionales. Que hay mucha gente que baila hoy y bueno, una nueva propuesta. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos? El malambo sureño y el malambo norteño no solo tiene la diferencia rítmica, sino que también la diferencia en el atuendo, en el estilo. Es decir, son bien diferenciados los malambos. Y bueno, acá teníamos al Chueco, que siempre zapateo de chiquitito. Y bueno, lo largamos como para que vaya siendo terreno y como para que... Bueno, nosotros no tenemos tiempo con María o con Cecilia, que somos los directores del ballet. Estamos tapados en las escuelas y los únicos dos días que nos quedaban libres era para la escuelita. Así que bueno, los vamos a ayudar entre todos a él, pero él va a ser el encargado de recibir a los alumnos. ¿Es abierto para todas las edades? Desde niños a adultos, adultos mayores. Es para mujeres y para varones. ¿Y va a estar dividido en cuanto a las edades también, por un lado los chicos, por otro lado los adultos? No, las clases por ahí las vamos a empezar a dividir por cuestiones de cómo se vayan acomodando y cómo vayan aprendiendo, digamos. Al que le cueste más, por ahí vamos a darle una clase donde haya menos gente, como para dedicarle el tiempo necesario para poder dedicarse más a cada una. Rodrigo, ¿y en cuanto a la duración del taller, cuánto es eso? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Empieza a las seis y media de la tarde y termina a las ocho de la noche. ¿En la extensión del tiempo, los meses, los años, cuánto dura el taller en sí, en su totalidad? Es abierto en el sentido de que a medida que el alumno va aprendiendo es como la danza, es decir, se va perfeccionando, se va complejizando el tema del trabajo. Es decir, nada, hay algunos que por ahí van a ir un par de meses para aprender un par de mudanzas tradicionales para bailar chacarere gato y hay a lo mejor otros nenes, otros adultos van a empezar a, le va a gustar el malambo y va a ser una disciplina que pueden estar un montón de tiempo aprendiendo constantemente porque es todo creatividad el tema del malambo. Entonces las mudanzas se van armando y vos si querés podés aprender siempre una mudanza distinta y es como que infinito. Lo que es decir es en base a lo que el aprendiz quiera aprender. Ni hablar, sí. Y últimamente las chicas, por ejemplo, María y Cecilia aprendieron malambo en la carrera cuando estudiamos en el Yuna en Buenos Aires. Pero ahora está la modalidad de malambo femenino como una proyección artística. Así que bueno, está bueno que invitamos a todas las chicas también que se animen.